La noche es la noche premia, la noche que todos hemos estado esperando, y en realidad el tiempo ha llegado. ¡México, disfruta! ¡Está sucediendo! Hoy por fin estrenamos, después de varios meses arduos, difíciles y cansados. Hoy estrenamos, estamos muy emocionados, ya todavía no empezamos y ya empezaron las lágrimas. Les hice un pequeño detalle a todos mis compañeros, a todos los principales de su playera con su nombre y con su personaje. Y para todos los demás, bueno, tiene todo el elenco, son todos los personajes y todas están personalizadas, cada una tiene su nombre atrás. Y pues estamos a media hora ya de entrar a escena, ya todos estamos preparados, maquillados, están preparando máscaras, la emoción está a la flor de piel, estamos muy emocionados y pues ya, estrenar, ya queremos estrenar. All I heard to New York was, this is the best, this is the best company, the people are the best, they're the most passionate, and now I know you also are on the highest level. Happy opening! Happy opening! ¡Gracias! 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 Hemos logrado algo maravilloso, hemos logrado crear magia. Y felices porque va a ser una larga temporada y una hermosa, hermosa temporada al mejor musical del mundo.